Pero vamos a ver lo que pasaba en el corte, mientras estamos fuera del aire. Esto pasaba entre Escudero y Amestoy. Porque hay gente que está acostumbrada a solucionar los temas así. Una persona normal no se pelea con el almacenero y le manda una carta de documento o con el diariero porque no te tiró el diario. Una persona normal charla, nada. ¿Cómo salió de los medios a ventilar todas las intimidades? Sí, pero cuando una persona es de los medios y te exponen los medios, aunque vos no quieras, contando mentiras sobre vos, por ahí sí. ¿Vas a seguir escuchando lo que dice? Vale. Pero no, nada, porque no lo conozco. No es una persona que yo conozca. ¿No lo reconoces? No, para nada. ¿Tu pareja 10 meses? Para nada. Silvia, estando con él, claro, ¿nunca te imaginaste, digamos, con alguna cosa que él pudiese llegar a haber hecho esto? ¿Viste con alguna situación que le gustaba la cámara? Tengo los bigotes distintos también, ¿eh? Me dice... me lo dejé un poquito más larguito. ¿No la reconoces a ella? Está más flaquita, pero sí, claro. Sí, ¿cómo la va a reconocer? Cara de piedra. Creo que tiene que ver con eso. Pregunta Martín si es por el bigote, que lo tiene un poco más largo, que no lo conoces. No, no se lo vi, no se lo vi. Yo no conozco a esa persona. Yo no es la que vivió conmigo, no, para nada. Dijo que está más flaquita, Silvina. No sé quién. Acá es tu ex. Sí, ahí. Que no te cocinaban bien. Que no te cocinaban bien, me llegó a decir. No responde, sí, pero tengo 10.000 cosas, pero no responde. Ahí está. Ahí dice el juicio allá arriba. Esto es un circo en el cual en los últimos dos meses nunca quise meter. Entiendo que es un trabajo, trabajan de esto, por eso estoy acá dando notas, porque si en dos meses no hablé, o sea, imagínense que no me... Hiciste el pico de rating en tu programa y fuiste a lo de Mir, te hablaste. Los quiero, trabajo de esto desde el 2008. Sí, Ana. Yo respeto, que ella sea la entrevistada me parece perfecto, porque en definitiva, ustedes obviamente vienen convocados porque la figura pública de Silvina Escudero amerita, pero que se genere esta conversación, cuando el ámbito donde ellos tienen que hablar es arriba, eso es lo que me parece un ridículo. No te queremos sacar en trabajo, pero queremos conciliarlos antes, queremos conciliarlos. No, no, la verdad. Queremos ver si podemos hacer algo. Estoy acá dando una nota porque respeto su trabajo. Es que la interrumpa el señor Armestoy en este momento para opinar acerca de si ella habló o no habló. O sea, que ella hable con ustedes me parece absolutamente perfecto, primero porque ella se debe al medio y es del medio, pero que se genere esta conflictiva entre ellos acá abajo en planta baja. Pero te sorprende, no. Pasa que fueron pareja, ¿cuánto? No te sorprende. Chicos, respeto su trabajo, los quiero. Voy arriba a resolver esto donde se debe resolver. Vamos, que le saludo a lo que sea. Un saludo a ustedes. Y después los generan, lo que sea. Mi amor, ¿no? Bueno, acá está por ingresar entonces. Gracias. Gracias.